qué tal buenas tardes ya está bien pito y ahora vamos a desparafitarlo de acuerdo con un poquito de mes forzán y vamos a desparafitarlo con el mes forzán porque yo uso el mes forzán un cuarto de mes forzán y tres cuartos de agua un litro le son más o menos un cuarto de y me forzán lo hago con vinagre es un remedio casero pero como tú no me forzán vamos a optimizarlo, me va muy bien y ya están limpios los he quitado porque ya están forzando plumas están forzando plumas ya cuando llegan a 5 o 6 de junio estamos a 6 de junio y ya están forzando plumas los días son muy largos, hace mucha calor y ya los pájaros van forzando plumas día por día junio, julio, agosto y septiembre y octubre están soltando plumas ya en noviembre están limpios que es cuando yo quiero que estén limpios noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo ya cuando ya están pelechados y están preparados desparafitados y ahora vamos a, después le echaré agua, aunque le tengo que quitar el agua porque como lo voy a fumigar me forzando va a hacer que caiga en el agua algo y aunque ahora ya cuando lo fumigue pues le quito el agua y le pongo agüita nueva, fresca he hecho comilla limpia, pero primero vamos a fumigarlo, vale, ya tengo preparado como lo vamos a fumigar vamos a ver si lo vamos a ver vamos a ver si no se cumple no se vamos a ver si lo hacemos, si no volveremos a empezar otra vez ya lo tengo preparado ya lo tengo preparado ya lo tengo preparado este es un chorrito nuevo uy, está movido, ¿no? y esto le dijo el abuelo al nieto vamos a decir que cae bien haciendo, ¿vale? vamos a ver que puedo, amiga un poquito aquí un poquito aquí porque no quiero que vayan a saltar un hún CSS uuuu, ya vienen a pegabote sino a poquita poco, eh antes que empiecen a saltar vamos... siendo poquita poco, déjante saltar Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya que fumigar lo más, que se mojen bien la pluma pero claro poco a poco para que ellos no se asusten ni que vayan a chocar ninguno, tan bonito, tan precioso, este es el JR que lo he cambiado abajo el de la pechuga pelada, ahora lo voy a fumigar bien pero no voy a hacer que tenga parásito o tenga algo de piojillo, no creo que tenga pero por lo que sea, de acuerdo, vamos a seguir tratándolos, vamos a seguir con estos animales que necesitan, necesitan amor, pasión, dilución y mucha limpieza, de acuerdo, para que duren siempre una eternidad así llevo mis pájaros y así seguirán, hasta luego Luca